5, 4, 3, 2, 1 Voy a compartir pantalla y voy a empezar a transmitirles la información que tengo el día de hoy. Vamos a ir súper rápido en esta primera etapa y les prometo que cuando menos se den cuenta vamos a estar creando una tienda en línea, en vivo y en directo configurándola y en menos de 24 horas ustedes pueden vender tranquilamente, no importa el país donde se encuentren. Ese es mi objetivo, educarlos, que se lleven información de valor y que vean realmente cómo un profesional en menos de 15 minutos configura una tienda y puede salir a vender tranquilamente por internet. Quedate tranquilo, quedate tranquila si todo lo que estás escuchando hasta el momento no estás entendiendo absolutamente nada porque yo, como te dije, hace 5 años atrás estaba sentado al igual que vos sin tener la información. Bien, te recomiendo incluso que para este tipo de reuniones si tenés algún cuadernito o algún lugar donde puedas tomar nota va a ser de gran ayuda porque obviamente que vamos a estar tocando algunos temas que, vuelvo a repetir, no necesariamente tenés que entrar a esta sesión sabiendo pero sí te vas a ir de esta reunión sabiendo esta información. Bien, así que vamos a comenzar. Para eso les voy a pasar a compartir mi pantalla rápidamente. Estas filminas son a modo de una explicación para que ustedes vayan leyendo mientras que yo voy hablando con cada uno de ustedes. Bien, hoy la reunión, como vuelvo a repetir, va a ser acerca del comercio electrónico o este mundo del e-commerce. Y generalmente la primer pregunta que uno tiene, que uno se hace es Fede, ¿qué es eso? ¿Qué es el comercio electrónico? ¿Qué es el e-commerce? ¿Qué es una palabra en inglés y no sé ni qué significa? Ok, esto es muy simple. Es la práctica de poder comprar o vender productos por internet. Ni más ni menos. Y ahora vamos a dialogar un poco porque a mí me gusta que estas charlas, que estos Zoom sean súper interactivos. Bien, me gusta leerlos, me gusta saber en qué posición están hoy en día. Bien, quiero que me ponga un número uno, la persona que ya en algún momento compró algún producto por internet. Y un número dos, la persona que todavía no lo ha hecho. Esto incluye Mercado Libre, esto incluye algún servicio como Netflix. Esto incluye si compraste una zapatilla en una página, si compraste tecnología. Si pasaste la tarjeta de crédito de débito en alguna plataforma digital, tenés que poner un número uno en el chat. Bien, yo acá estoy viendo, bueno, lamentablemente el chat lo veo yo solo. Bien, así está configurada la sala, pero déjenme decirles que la gran mayoría es todo uno, 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 uno. De vez en cuando hay algún otro dos, ahí Rosario pone un número dos, por ahí veo, a ver, a ver, a ver, quién más. Bueno, me está complicado, se me está complicando encontrar número dos. Ahí Edgar puso un número dos, Maxi un número dos, pero estamos hablando que mencioné tres personas de 190 que somos. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Bien, ya estamos acostumbrados a manejarnos. Bien, ya estamos acostumbrados a manejarnos de manera online y generalmente cuando uno compra por internet, ¿por qué compramos por internet? Muchas veces es por el precio, porque uno dice, wow, qué loco que lo compro en Mercado Libre, me llega a la puerta de mi casa, lo paso con la tarjeta, lo hago en las puestas que yo quiero y encima me termina saliendo más barato que si me tengo que ir al centro, al shopping y comprar la misma mercadería. Por ahí me dicen por comodidad, exactamente. Es por comodidad que uno compra, muchas veces por precio, muchas veces es porque uno va al shopping, porque uno va al small, porque uno va al centro de su ciudad, de su localidad, y ¿qué sucede? No encuentra ese producto puntual y lo tiene que pedir por internet. Entonces, hoy en día, el estar conectados de esta manera nos da muchísima más flexibilidad para lo que nosotros querramos hacer y conseguir. Ahora, así como nosotros compramos productos por internet, déjenme decirles de que todos ustedes, hoy en día, van a aprender cómo pueden vender productos por internet. Que eso es lo que yo quiero que se lleven el día de hoy. Que ustedes sean conscientes de que están a pocos clics de poder realmente introducirse en este mundo y empezar a vender productos. Ahora, cuando uno habla acerca de desarrollar un negocio, esta filmina la vamos a hacer súper rápido, no me quiero detener tanto aquí. Pero sí quiero siempre, me gusta dar un ejemplo, un ejemplo puntual de qué sucede. Y dentro de este ejemplo yo siempre comparo lo que es un negocio tradicional, un negocio físico, con una tienda online. O sea, con un negocio digital. Por un lado, en la tienda física, en el negocio físico, si hay alguien que tiene un negocio físico, me encantaría que me lo comente ahí en el chat de qué se trata ese negocio, porque posiblemente pueda hacerle alguna que otra consulta. Pero quiero que todos en este preciso momento tengamos la mentalidad de negociantes, de comerciantes, de empresarios, y ¿vamos a qué? Vamos a abrirnos un local físico. ¿Qué necesitamos para abrirnos un local físico? Lo primero, lo fundamental, es un lugar físico. Obviamente, como bien lo dice la palabra, necesitamos un alquiler. Hay muchas personas que quizás para abaratar el alquiler, muchas veces si tienen en su propia casa, tienen alguna pieza, alguna ventana que da a la calle, bien, levantan la ventana, ponen unas rejas, y se arman en esa pieza un kiosco, una verdulería y demás, para abaratar costo de tener que salir a buscar ahí afuera, y aprovechan el alquiler de su propio local. Bien, ahora, si no, obviamente uno tiene que salir ahí afuera a buscar un alquiler si no tenés el espacio físico. Bien, vas a tener que alquilar un galpón, un local, y obviamente que el alquiler va a depender de dónde estés montando tu negocio, porque no es lo mismo hacerlo en un pueblo que hacerlo en una localidad grande, bien, que hacerlo en tu barrio, que hacerlo en el centro, que hacerlo en el shopping, o en el small, porque sé que hay personas que son de afuera. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Qué les quiero decir? Que va a depender todo, bien, acá podemos dar números al azar, pero va a depender mucho de dónde es que uno quiera montarse su propio negocio. Por ahí Lucas me dice, más o menos tenés que tener alrededor de 200.000 pesos por mes en alquiler. Mirá, yo vivo en Rosario, en un country privado, y pago entre alquiler y expensa, o sea, un departamento de dos dormitorios y demás, pago alrededor de 150.000, 160.000 pesos, bien. Así que 200.000 por un alquiler de un local, está bien. Pero sé que también hay más elevados, y también sé que hay más económicos, bien. Estamos hablando en dólares, hoy en día 200.000 dólares, perdón, 200.000 pesos argentinos en dólares son 250 dólares, 300 dólares, aprox, por mes, bien, como para tirar un número al azar. Entonces vos necesitas eso. Pero también hay un comentario que me encanta, gracias a ahí Juan Antonio, que dice, sí, lo primero que tenés que tener es la plata. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, por ahí también, bueno, no me quiero ir mucho por las ramas en el chat, pero bueno, ustedes, uy, la reunión terminará en 10 minutos? ¿Esto es real? ¿En serio? A ver, por favor, los hospedadores, ¿me pueden confirmar eso? Me salió un error que... Tenemos 10 minutos. Confírmenme, por favor, eso, o si hay algún cambio de sala, bueno, confírmenme, ¿bien? Pero me saltó el error. ¿Sí? Reunión restante, 9 minutos. Chequéenlo, por favor, ¿bien? Dale. Mientras tanto, vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a seguir. Incluso por ahí en Ushuaia me dicen un monobiente, un monobiente en Ushuaia está el mismo valor que estamos hablando, no me quiero imaginar un alquiler, dicen por ahí. Bueno, quédense súper tranqui. Vamos a seguir, vamos a seguir, no nos desenfoquemos y cualquier cosita, volveremos a abrir una sala, relax, estas son cosas que pasan, estamos en vivo y en directo, ¿bien? Lo lindo es que el número en la sala no para de crecer, ya somos más de 190, ¿bien? Bueno, solamente, o sea, ya se nos disparó la mente en un número y estamos hablando solo del alquiler. No estamos hablando de los servicios, como el agua, el internet, la luz, no estamos hablando de si el negocio lo vas a hacer vos solo, o si te vas a apalancar de otras personas, o sea, vas a tener empleados, porque si tienes empleados, obviamente que vas a tener que reservar X dinero, X capital para cada uno de ellos, ¿bien? Ahora, hasta ahí, hasta ahí, mal que mal, podemos desarrollarlo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría, o sea, desde mi experiencia, yo sé que la gran mayoría de emprendedores o de comercios se frustran al principio por el tema del stock, ¿por qué? Vamos a hacer un ejemplo muy simple, ¿no? Vamos a hacer de cuenta de que queremos vender ropa indumentaria, ¿bien? Así como yo estoy vestido hoy, tengo una remera blanca, común y corriente, nada de otro mundo, es talle M. Entonces, imagínense, yo me abro mi tienda, cada uno de nosotros nos abrimos nuestra tienda y decimos, bueno, quiero tener esta remera, genial, la tenemos que tener, este mismo modelo, con esta misma estampa, la tenemos que tener en toda la gama, ¿no? S, M, L, X, L y demás. ¿Vamos a tener un solo producto de esta remera o vamos a tener dos por las dudas que ya vendamos una, ¿bien? Y estamos hablando de un solo modelo. Y si esta remera la quiero tener en azul, en negro, en rojo, en violeta, y si quiero tener otro tipo de estampas, y si además de remera quiero vender pullovers, y además de pullovers y remeras quiero vender pantalones, y quiero vender zapatos, y quiero vender zapatillas, y quiero vender ropa íntima, y quiero vender accesorios como collares, cadenas, billeteras, y si quiero vender buzos, y quiero vender sobre todo trajes, corbata, monios, en fin. Ahí es donde viene la gran inversión. Y aparte, según la temporada, porque ojo con eso, ¿bien? Todas las personas que tienen una casa indumentaria, y tienen todo un stock, y ahora se está empezando a venir el calorcito, ¿qué hacen con toda la ropa? El otro día estaba hablando con un comerciante muy grande aquí en Argentina, que estamos haciendo algunos negocios para que sea proveedor de la empresa, y realmente me decía, eso me dice Fede, nosotros cuando empieza a cambiar la temporada tenemos que empezar a rematar, tenemos que empezar a rematar, ¿por qué? Porque necesitamos recuperar el dinero de esa inversión para reinvertir ese dinero en la ropa que va a estar en las próximas semanas, en los próximos meses, en la vidriera, en la tienda. Entonces, es un tema el ir gestionando todo esto. Ahora, y si te digo de que yo con una plataforma virtual voy a tener la misma tienda, no voy a tener límite de horario, porque las tiendas online están las 24 horas del día abiertas, yo no creo que nadie haya ingresado alguna vez a Mercado Libre y que Mercado Libre le dijo, no, vuelva pronto, ahora estamos cerrados. No, la tienda está las 24 horas del día facturando, y ni siquiera tenés que estar vos presente ahí, ni siquiera tenés que tener empleados al principio, ¿bien? Cuando obviamente ya tenés una demanda muy grande y necesitas ayuda, obviamente que vas a agregar algún empleado para todo lo que es la parte digital, como responder mensajes, asistencia, pedidos y esas cosas, ¿no? Pero mientras tanto, lo vas a estar haciendo vos solo. Y por sobre todas las cosas, no vas a tener que hacer la inversión de un solo producto. ¿Por qué? Porque los productos que vos vas a cargar a tu tienda son productos que lo tiene un proveedor. vos vas a ser intermediario, vos vas a montar todo el negocio y a través de publicidad vas a buscar el cliente potencial y ese cliente potencial lo vamos a conectar a través de nuestra tienda que nos pague a nosotros, pero cuando el cliente nos pagó a nosotros, automáticamente, ¿a dónde le mandamos la parte correspondiente? al proveedor y el proveedor lo embala, lo prepara, lo etiqueta con nuestro nombre de nuestra tienda y lo despacha por el transporte de cada país, obviamente, a el domicilio del cliente. O sea, Fede, vos me estás diciendo de que vos vendés en tus tiendas productos que ni siquiera pasan por tus manos? Exactamente. ¿Por qué? Porque no me encargo de tener el stock, yo me encargo de vender los productos. El stock lo tiene el proveedor correspondiente. ¿Bien? Entonces, cuando vemos de que no necesitas un local físico, cuando vemos de que no necesitas pagar mayores impuestos, que no necesitas tener empleado y por sobre todas las cosas que no necesitas stock, para mí, déjenme decirles que el comercio electrónico es uno de los negocios más rentables para hacer por la inversión que requiere. Ojo, ya vamos a hablar de inversión porque obviamente que siempre hay inversión, pero la inversión cuando cuando yo les diga los valores que manejamos de inversión, más de uno se va a reír y me va a decir no, me estás tomando el pelo. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque es una baja inversión inicial a comparación de un negocio tradicional. Ahora, hay ciertas cuestiones que nosotros necesitamos a la hora de desarrollar y encarar el armado de una tienda. Obviamente que hay muchísimas herramientas, hay mucho por hacer, pero yo generalmente en esta plantilla lo resumo en tres herramientas. ¿Bien? Una herramienta es información. ¿Dónde vos vas a sacar información? Por ahí me dicen cómo llegamos a conseguir esos proveedores. Relax, tranquilo, tranqui, 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 que ya vamos a llegar a eso. Quédense súper tranquilos. ¿Bien? Quédense tranquilos que nosotros como plataforma y como servicio de educación brindamos todo lo que ustedes necesitan y ya vamos a llegar a ese punto. ¿Bien? Solamente estoy haciendo un resumen de qué hacemos para que obviamente cualquier persona que ingresó aquí y no tiene la más pálida idea de lo que estamos hablando que tenga un concepto de cómo es el negocio. ¿Bien? Ok. Por ahí me dicen esta reunión tiene minutos ilimitados. Ah, qué bueno. Vamos a poner un montón de cincos como aplausos virtuales ahí a los que están detrás de escena que han solucionado la sala para que no se cierre. Qué buena onda. Genial, genial chicos. Bueno, me alegro, me alegro que se haya encontrado una solución en vivo y en directo. Qué buena onda. Genial, genial. Bueno, felicitaciones por eso. Bueno, y también felicitaciones a todos los que han estado detrás de escena para armar este tipo de sala. Créanme de que no es fácil armar una sala un viernes nueve de la noche. Invitar a un educador que tenga el tiempo disponible y tampoco es sencillo armar una sala para más de 190 personas cuando sabemos que un viernes a la noche hay muchas personas que hay afuera prefieren ir a tomar algo, desligarse porque llega el fin de semana. Entonces, felicitaciones para los que están detrás de escena pero también felicitaciones a los 190 que están conectados porque realmente se nota el compromiso y las ganas de querer crecer. Porque vamos a ser sinceros, si no tenés ganas de crecer y no tenés ganas de aprender algo nuevo, directamente no estarías conectado acá porque al fin y al cabo acá no te vamos a regalar nada. Si estabas esperando algún sorteo o algo de eso te mintieron. Así que felicitaciones a ustedes también por estar del otro lado conectados escuchando, aprendiendo y estando súper activos en el chat. Bien, vamos a retomar entonces qué bueno que no se va a cortar la sala. Bien, igual sí tenemos algunas novedades ahí detrás de escena así que quédense, quédense. Para resumir, yo lo voy a voy a resumir cuáles son las principales tres herramientas que yo considero necesarias hoy en día para poder desarrollar este tipo de negocios. Uno es la información, por eso es que estamos acá situados. La información es necesaria porque si vos, a ver, yo te puedo estar dando todos estos consejos, todos estos tips, todas estas herramientas, pero si vos no tenés esta información día a día, si vos no sabés cómo hacerlo, definitivamente te vas a quedar estancado, no vas a saber cómo desarrollar un negocio de cero si no tenés una asistencia. Entonces la información acá lo es todo. Bien, vos podés saber prender una computadora o podés no saber prender una computadora. Pero déjame decirte que cualquier persona puede aprender siempre y cuando tenga la información correcta. Por otro lado, también nosotros una de las herramientas que utilizamos mucho, como yo les mencioné que no tenemos stock y que vendemos de manera emocional, buscamos el cliente potencial. ¿Cómo buscamos el cliente potencial? A través de Facebook. ¿Cómo a través de Facebook? Fede, sí. Facebook Ads es una herramienta para profesionales. ¿Qué significa esto? Me imagino que aquí en sala todos tienen un Facebook o un Instagram, pero esos son perfiles. Eso es para que nosotros podamos ver la vida de los demás, podamos interactuar, podemos hacer un montón de cosas. Pero lo bueno es que gracias a esta herramienta de manera profesional, lo que nosotros vamos a hacer es buscar los clientes potenciales. Y miren, les voy a dar un ejemplo claro, conciso, que estoy seguro que más de uno se va a sentir identificado. ¿Nunca les pasó de agarrar su teléfono celular y buscar en internet algún producto puntual? Decir, che, yo necesito comprar esto, quiero ver el precio, quiero ver a ver a cuánto está en el mercado, entro a chusmear ahí en Mercado Libre, a ver cuánto está todo, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entraste a ver cuánto vale un mouse, así como el que te muestro en pantalla, común y corriente, nada de otro mundo, estoy buscando un mouse para mi computadora, para trabajar con la computadora, ¿bien? Ok, genial. ¿No te pasó que después de buscar ese producto a los minutos, a las horas siguientes, al día siguiente, o incluso hasta ni siquiera lo buscaste, lo hablaste con algún conocido, con algún compañero de trabajo, con algún compañero de gimnasio y más, ¿no? Al día siguiente o a las horas entras a Instagram, entras a Facebook y empezás a ver las historias de tus amigos, de tus familiares y empezás, uy, mirá, este se fue de viaje, mirá, este estaba, no sé, estudiando, uy, mirá, este se recibió y entre historia e historia, ¿qué pasa? Te aparece una publicidad y no me van a decir, no me van a decir que justo esa publicidad es de una página que está promocionando productos como el que vos estuviste buscando hace un par de minutos atrás. A ver, quiero que me ponga un número uno en el chat a quién le pasó alguna vez y ahí es cuando empezamos a sacar conclusiones, ¿no? ¿Cuáles son esas conclusiones? El gobierno me espía, Facebook me espía, el satélite me espía, los ovnis me espían, todos nos espían, ¿verdad? Bueno, quédense tranquilos porque la respuesta es sí, nos espían. ¿Vieron cuando muchos dicen que las redes sociales son gratuitas? Bueno, ojo porque hay que ver hasta qué punto son gratuitas, ¿no? Lo que sucede es que las redes sociales están diseñadas, creadas para que vos no solo pases tiempo dentro de ellas, sino también, a ver, vamos a ser sinceros, ¿cómo se mantiene una estructura como Facebook, ¿bien? Cuando hay billones y billones de usuarios y nadie aporta un centavo. ¿Cómo se mantiene la estructura? ¿El dueño es bueno y no dice sí, consumanla gratis? No. ¿Dónde está la estrategia de las redes sociales? La publicidad. Hay empresas, hay personas, hay vendedores detrás de escena que invierten miles y miles de dólares y miles y miles de millones de dólares todos los años, todos los meses, todos los días. Ese es el negocio de las redes sociales, el vender. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es vender, es subirnos a ese tren, aprovecharlo, porque estamos en una era digital y empezar a sacarle un beneficio a estas cuestiones. Entonces, necesitamos una herramienta como esa. Lo que ustedes van a aprender es cómo publicitar para buscar el cliente. Ustedes van a poder segmentar a quién mostrarle su publicidad y a quién no. ¿Por qué? Porque ustedes me van a decir, Fede, genial, yo me abro una tienda, pero la tienda no la conoce nadie. Es más, ni yo me acuerdo cómo se llama la tienda. ¿Por qué? Porque no es conocida. Recién estás comenzando. Entonces, ¿cómo te haces conocido? ¿Cómo empezás a vender? A través de publicidad, a través de buscar tu cliente potencial del otro lado. Eso es lo que vos vas a aprender el día de hoy. ¿Cómo podés empezar a vender productos sin tener en stock y llegándole al público que realmente vos necesitas? Ahora, para eso, voy a dejar de compartir pantalla y voy a mostrar otra pantalla y acá ya vamos a apretar el pie en el acelerador. Quiero que me ponga el número uno quién viene entendiendo la clase. ¿Quién viene todo ok? ¿Todo bien? Confírmenme con un número uno que se esté entendiendo. Confírmenme, confírmenme que se esté entendiendo. Si no se entiende, también me lo dicen. Me dicen, Freddy, no te entiendo nada. ¿Bien? Bien, ok. En un segundito que aquí estoy buscando. Bien, vamos a hacer esto. Mientras tanto, por acá, voy a ir abriendo algunas cuestiones para mostrarles a ustedes. ¿Bien? Ok, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, excelente, excelente, todo ok, todo bien, número uno por ahí, buenísimo, grande Fede, genial, súper, 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 súper. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar porque sé que cada uno de ustedes se conectó hoy para aprender, así que vamos a eso. ¿Bien? Antes que nada, lo que yo les voy a mencionar, como obviamente estamos promocionando, como hoy en día estamos mostrando educación, información, como hoy en día vamos a llevar a cabo un negocio, yo les dije que la información acá lo es todo. Entonces, primero les voy a mostrar un poco de la información que nosotros tenemos, de cómo ustedes se pueden apalancar de esta información para desarrollarlo, y después, lo que vamos a hacer es crear en menos de 10 minutos una tienda para que vean lo simple y lo sencillo que es, pero es simple y sencillo teniendo la información correcta. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer clic por aquí, y acá, esto ustedes ya seguramente vieron gran parte el día de ayer, estuvieron viendo todo lo que es la parte de trading, ¿Bien? Que son el tema de los mercados financieros, ustedes saben de que nosotros representamos una plataforma educativa que se llama Mind, ¿Bien? Es una plataforma que hoy en día tiene más de 170.000 socios, alumnos, y que nos formamos, que nos educamos, que podemos ir definitivamente a desarrollar un negocio de cero. Ahora, hoy no nos toca esta clase, sino que hoy vamos a ver todo lo que es el mundo del e-commerce, y vamos a ver qué hay dentro de este mundo del e-commerce, ¿Bien? Por un lado, por un lado, si hacemos clic en e-commerce, vamos a ver toda la información que nosotros tenemos. Obviamente que para iniciar en esta plataforma, vamos a necesitar, obviamente, un usuario y una contraseña, ¿Bien? Una vez que estemos aquí, acá hay distintos modelos de negocios. Esto básicamente, para no mezclarlos tanto a ustedes, ¿Bien? Para no mezclarlos, es simple. Si la persona paga con tarjeta y crédito débito desde una plataforma, es un modelo de negocio, y si la persona no está acostumbrada a pagar de esa manera, pero sí está acostumbrada a que le llegue el paquete a la casa y ahí pagarlo, que sería el famoso contrarreembolso, o cash on delivery, o pedió contraentrega, se hace de otra manera, ¿Bien? Pero al fin y al cabo, después podemos mezclar las dos, ¿Bien? Esto más que nada para explicar un poco los dos cuadrantes que tenemos aquí, ¿Bien? Entonces, si nosotros entramos a uno de los canales, vamos a empezar a encontrar educadores, asesores, son asesores que nos van a ayudar en todo este proyecto para poder desarrollarlo, ¿Bien? Entonces, ustedes van a tener temarios de lunes a lunes, clases en vivo, y además de las clases en vivo, quedan pregrabadas. Miren, oh casualidad, justo en este momento tenemos un educador en vivo y en directo que les voy a mostrar, ya que está, aprovechamos para mostrarlo. Miren esto, voy a compartir el sonido, aguantenme un segundito, por favor, compartir el sonido por acá, bien. Bien, ustedes ahí tendrían que estar escuchando al educador, bien. Miren esto, esto es una clase en vivo y en directo. Ahora, nosotros aquí en el costadito tenemos un chat privado, dentro del chat privado si yo quiero preguntarle algo al profesor, escribo, hola, bla, 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 y hago la consulta. Cuando hago la consulta, el profesor que está en vivo y en directo en este preciso momento, la va a ver aquí y por ende va a responder. Bien, por eso es que le dicen hace un minuto atrás, o sea, esto es en vivo y en directo, gracias profe, sí, le mandé, consulta, yo compré el dominio, puedo pasar, pipipi, ok, genial. Y esto es en vivo y en directo, bien, ahora le voy a poner de vuelta el sonido para que escuchen al educador. Ah, pero no tienes ningún producto, no tienes ningún producto, Claudia, la idea es poder revisarte productos. Bien, perfecto, básicamente el educador lo que está haciendo en este preciso momento es hacer una revisión de tiendas, ¿qué una revisión de tienda? es, nosotros obviamente los ayudamos a todos ustedes a crearse su negocio de cero, a editar la página, hacer todo, pero obviamente como el negocio depende de uno, más allá de que uno tiene la información, después cada uno lo va aplicando a su gusto, a su estilo, que eso está buenísimo porque es la libertad de que cada uno lo arme como quiera, entonces, hacemos revisiones de tienda, ¿por qué? Porque queremos ver cómo vienen los alumnos, cómo vienen cada uno de ustedes avanzando en su negocio, hay algunas tiendas que hay mucho para pulir, mucho para mejorar, y hay otras tiendas de que uno dice, hey, esta tienda está buenísima, vamos, que hay que hacerle publicidad y ya salís a vender directamente, ¿bien? Entonces, obviamente que de eso se trata, de que ustedes tengan la asistencia todo el tiempo, y además de estar en vivo y en directo el educador, ustedes aquí debajo tienen todo el temario del profesional, dentro de este temario ustedes lo que van a hacer es ir desarrollándose, aprendiendo, ejecutando conceptos, recuerden, acá la información es primordial, el que tiene la información va a poder ir avanzando y el que no tiene la información va a ir atando todo ahí medio que va a quedar en clenque y en un momento se va a terminar trabajando, y no es de mala onda tirarle mala energía, es sin embargo que es un negocio y hay que tomarlo como tal, ¿bien? Entonces, así como está este educador en vivo y en directo con este chat y los alumnos están todos acá interactuando, ¿bien? Si volvemos atrás, esto es todo lo mismo, acá tenemos más horarios y dentro de los horarios tenemos las clases de cada educador y cada educador por ende tiene más videos y tiene todo su temario y demás, ¿bien? En este caso, el educador que estábamos viendo en vivo y en directo es esta imagen que es él, Jonathan Cayupe, ¿bien? Y aquí está mi canal, ¿bien? Yo, Fede Pla, tengo mi propio canal, soy educador de My Academy, ¿bien? Obviamente que en este momento no estoy en vivo y en directo, pero fíjense que la metodología es la misma. Aquí tenemos un chat donde todos se van haciendo consultas y cuestiones y aquí tenemos el temario completo. Ahora, miren esto, miren esto, miren esto, total de visitas semanales 5.030. Significa de que semanalmente aproximadamente se conectan alrededor de 5.000 usuarios. Estamos hablando que en un mes se conectan, ¿cuánto? Aproximo 20.000 personas, 20.000 usuarios. A seguir el temario, a educarse, a aprender, desarrollar, aprender estrategias nuevas. Eso es lo que nosotros brindamos en nuestra plataforma. Que ustedes sepan cómo hacerlo, que ustedes se vuelvan profesionales. Nosotros no queremos acá personas que ingresen a un servicio. Es como si ustedes pagan Netflix y después no ven un documental, no ven una serie, no ven una película, no hacen absolutamente nada. Y la pregunta que ustedes se van a hacer y que yo también le voy a hacer es ¿para qué pagaste Netflix? Si no lo estás usando, ¿para qué lo pagaste? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Si vos pagás por este servicio es porque obviamente le vas a dedicar tiempo, dedicación, esfuerzo, porque si no, no funciona. Es un negocio, acuérdate, no es un trabajo, es un negocio. Acá, todo va a crecer o decrecer de acuerdo al trabajo que vos hagas. ¿Bien? Yo, delante de estas 170, 180 personas, imagínense, yo como educador no puedo ir casa por casa amenazándolo con un revólver de dale, mirá el video, dale, apurate, dale, crecé, dale, avanzá, dale, vamos por tu desarrollo personal. No, no voy a hacer eso. Ustedes tienen que hacer su parte. Yo de este lado educo, ustedes del otro lado aprenden y lo desarrollan para volverse comerciantes profesionales. ¿Bien? Ahora, ya para ir mostrando lo que estoy seguro que todos están esperando, ¿bien? Miren esto, dentro del temario, acá tienen todas las clases, hay todo un temario armado, quédense tranquilos, por ahí vi que había preguntas de Fede, si soy de Nicaragua, si soy de Panamá, que hago, si soy de México, si soy de El Salvador, quédense tranquilos, que ahora les voy a pasar a mostrar un poquito más a detalle esas cuestiones. ¿Bien? Pero miren esto, miren esto. Dentro de mi temario, yo tengo el video número 22, que dice Introducción a Emidica. Y ustedes del otro lado me dirán, Fede, ¿qué es Emidica? Bien, Emidica es un sistema, es un sistema que hoy en día se encuentra disponible en más de 19 países, con stock propio, escuchen esto, stock propio en más de 8 países. Fede, pero te hago una pregunta, está bien, están 19 países, pero solo en 8 tiene stock, ¿y qué pasa en los otros 11? En los otros 11, si no tiene stock disponible, vos podés apretar un botoncito que dice cargar producto de manera manual y cargas el producto. No lo vas a utilizar a ellos como proveedores, sino como sistema de armado de plataforma y demás cuestiones que ahora lo vamos a traducir y los voy a mostrar en vivo y en directo cómo crearse una tienda de cero, ¿bien? Pero sí, sean conscientes, sean conscientes de que esta plataforma viene a revolucionar el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque generalmente una persona puede tardar de 7 días a 2 meses en crearse una tienda. Esos son los números reales, ¿bien? Algunos más, algunos menos. 7 días a 2 meses. Generalmente, la gran mayoría de los alumnos está en ese promedio. ¿Bien? ¿Por qué algunos en 7 días y otros en 2 meses? Porque hay personas que entran a este proyecto y no saben prender una computadora. Entonces, obviamente que van a tener alguna falencia o alguna contra. Pero el sistema es el mismo porque la plataforma es la misma. Entonces, si la plataforma es la misma porque algunos avanzan en 7 días y otros están 60 días, es por la capacidad de aprendizaje que cada uno de ustedes tiene. Ni más ni menos. Y vuelvo a repetir, esta es la construcción de un negocio. No es de velocidad la carrera. Es de permanencia. ¿Bien? Si vos te abrís un local físico, vos no vas a decir, bueno, si en el próximo mes no llego a tal número o no vendo, lo cierro. No, no lo vas a cerrar. ¿Por qué? Porque hiciste una inversión de 20 mil dólares, hiciste una inversión de 100 mil dólares, hiciste una inversión de un millón de dólares, saliste a buscar capital, te endeudaste con un montón de préstamos por ahí afuera para poder hacerlo, para tener la mercadería, para tener los empleados. Entonces, vos no vas a decir, bueno, si no funciona el mes que viene, lo cierro. No, le vas a meter y lo vas a hacer y lo vas a hacer y lo vas a hacer ¿hasta cuándo? hasta que funcione. Entonces, te puede llevar el tiempo que funcione. Es más, la gran mayoría de los negocios tradicionales pueden tardar de dos a cinco años en recuperar la inversión inicial que hicieron. Dos a cinco años en recuperar la inversión inicial. Entonces, no te puede dar el privilegio de, bueno, si en el primer mes no pasa nada, me voy. No, no, no es así. El tema es que los negocios digitales muchas veces son demasiado accesibles y como son negocios accesibles, la gente se equivoca. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pruebo y si no funciona y bueno, lo dejo. Total, invertí 100 dólares, invertí 200 dólares, mal que mal, lo recupero el mes que viene. Y ahí es donde pasa de que todos dicen y al final no termina funcionando. No, no es que no funciona, es que no tomaste el compromiso de hacerlo funcionar. O sea, esto sí funciona. Ahora, ¿va a haber personas acá que van a iniciar en la plataforma y no van a tener resultados? Sí, también. ¿Por qué? Porque depende también de la persona del compromiso. Si vos pagás el gimnasio y no vas nunca al gimnasio, no esperes tener resultados. Porque esto es simple, ¿eh? Bien, o sea, esto es uno más uno es igual a dos, no le busques las vueltas porque no hay vuelta que buscarle. Bien, nada te garantiza que por el simple hecho de pagar vas a tener resultados. Eso no te lo puede garantizar nadie, ni yo como educador te lo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque depende del compromiso, de la disciplina, de la perseverancia de cada persona. Ustedes hoy van a aprender a desarrollar un negocio de cero. Por ende, van a ser comerciantes, van a ser empresarios y por ende, van a tener que hacer lo que tengan que hacer para tener resultados. Y la persona que no tiene resultados es porque no hizo lo que tenía que hacer. ¿Bien? Perdón, pero se tenía que decir. Porque la realidad es que después, yo después de esto Zoom, sé que hay un montón de personas que quedan súper interesadas e ingresan a la plataforma y están todos recontentos y vamos, 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 y a las dos semanas están todos planchaditos como y no sé porque no era lo que me dijeron. No, no es así. Esto es un negocio y lo tenés que hacer de esa manera. ¿Bien? Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. Bien. Video número 22, introducción a Emidica. Dentro de la introducción a Emidica, ustedes ven este video que dura, ya les digo cuánto dura. 1 minuto 35. En 1 minuto 35 ustedes ven, perdón, 1 hora 35. Ustedes ven ese video de hora y media y todo lo que yo les voy a hacer ahora en los próximos 15 minutos es lo mismo que va a estar en este video aquí. ¿Bien? Por ende, es necesario tener la información porque si no después no lo pueden aprender de ninguna parte. ¿Bien? Ahora, quiero que me ponga un número 1 en el chat quien está listo para ver cómo se arma una tienda de cero. Vamos con eso. Número 1 en el chat quien vino hoy a esta reunión a aprender, a decir, che, a ver Fede, mucho bla bla bla, vamos, enseñame, mostrame, demostrame de que es real, demostrame de que esto no es un negocio más como lo que están ahí afuera que te venden humo. Vamos. Acá vamos a aprender y vamos a hacerlo en grande como corresponde. ¿Bien? Entonces, ahí los veo súper prendidos, felicitaciones, me encanta que estén ahí súper activos, bien por eso. Vamos. Bien. Como yo les mencionaba, Emidica es un sistema que nosotros tenemos interno dentro de Mine como plataforma donde nosotros podemos crear y tener una tienda armada de cero. ¿Bien? Para eso, nosotros vamos a comprar lo que es el servicio de Emidica que además de lo que vale la plataforma, bien, tiene un valor de 22 dólares. Escuchen esto. ¿Vieron cuando antes estábamos hablando? ¿Vieron cuando antes estábamos hablando de los valores de alquiler, de el stock, de todo lo necesario para montar un negocio tradicional? Bueno, ¿me creen si el alquiler de su tienda va a tener un valor de 22 dólares mensuales? 22 dólares mensuales es el alquiler total de tu negocio. Ni un centavo más ni un centavo menos. Eso es lo que, esos 22 dólares que vos pagas mensualmente hacen de que tu tienda esté visible a todo el mundo. Que si yo quiero entrar desde Suiza, desde Nicaragua o desde Argentina a tu tienda, yo puedo entrar porque existe en internet. El alquiler es 22 dólares. 22 dólares hoy en día en Argentina a más o menos 800, estamos hablando de que son, ¿cuántos? 17.000 pesos. ¿17.000 pesos? El otro día acá, ¿vieron que yo les dije que estamos en Córdoba, bien? Éramos cuatro personas. Fuimos a comer a un restaurante, salió 20.000 pesos. O sea, lo que en una cena, una cena de cuatro personas es el alquiler de todo un mes de tu negocio. Esa es la proporción que manejamos en los negocios digitales y es una locura y está buenísimo. Ahora, cuando ustedes adquieren el servicio de Emidica, que quédense hasta el final porque tengo una noticia importante con Emidica, tengo ahí algunas promociones y cosas para ofrecerles, ¿bien? Cuando ustedes adquieren el servicio de Emidica a ustedes les va a llegar un correo como el que están viendo en pantalla. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un correo de Emidica, ¿bien? Que dice, hola Fedepla, te damos la bienvenida a Emidica. El lugar donde tener una tienda es real. Para comenzar a vender necesitas configurar tu tienda, accede a tu cuenta para seguir los pasos y empezar a vender. Y automáticamente me dan mi correo y la contraseña que obviamente esto viene al azar. ¿bien? Vamos a copiar la contraseña y vamos a hacer clic donde dice Acceder ahora. ¿bien? Ahí pongo mi correo, perdón, ahí está mi correo, ¿bien? Y acá vamos a poner la contraseña. Y una vez que hacemos esto, bien, fíjense que este correo me llegó hoy hace nueve horas atrás, ¿bien? Lo adquirí puntualmente a modo ejemplo para mostrárselos a cada uno de ustedes cómo se hace esto de cero, ¿bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, apretamos el botón acceder, se nos abre esta sesión, acá pegamos nuevamente la contraseña por la duda y vamos a poner acceder. Una vez que apretamos acceder, miren lo que sucede, miren lo que sucede, estén súper atentos a todo esto que vamos a estar viendo a continuación, ¿bien? Dice, bienvenido a Emidica, para empezar a vender necesitas configurar tu tienda, sigue estos simples pasos para comenzar y nos da cuatro pasos, paso uno, tu tienda, que es donde estamos ahora, pasos dos, es la configuración interna, pasos número tres, es la parte de contacto y paso número cuatro, finalizamos. Ahora vamos a ir viendo punto por punto, ¿bien? Por ahí me dicen, a mí me pasa que se me está cerrando la sesión y se tilda, ¿qué? Confírmenme con un número uno en el chat, ¿sí? ¿Me están viendo y escuchando bien o si es mi problema de internet? Por favor, un número dos si se está viendo mal. Confírmenme, sí, por ahí me dicen que se ve, que se escucha, que está todo excelente, así que sí, definitivamente es algún inconveniente de la persona en cuestión. ¿Ven esto acá? Está funcionando todo ok, todo bien. Ok, súper, 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 bien. Cuatro pasos, vamos con el número uno. Miren esto, súper didáctico, esto lo puede hacer cualquiera, ¿bien? ¿En qué país venderás? Fede, ¿me estás diciendo de qué país soy? No, ¿en qué país vas a vender? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Muy simple, yo, Fede, soy de Argentina, pero si yo quiero vender en Ecuador, ¿dónde voy a hacer clic? ¿En Argentina, que es de donde yo soy? ¿O en Ecuador, que es donde yo quiero vender? ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué país venderás? Entonces, no importa vos de dónde seas, lo importante es dónde vos querés vender, en qué país querés vender. Entonces, vos vas a seleccionar la banderita en el país donde vos querés vender. Para que ustedes tengan una idea, si quieren utilizar el stock que tiene Emídica, yo les dije que tenía stock en ocho países. ¿Cuáles son esos ocho países? Vamos con esto. El país donde tiene stock es Chile, Colombia, Ecuador, España, Perú, Panamá y México. Esos son los ocho países donde va a estar el stock ya disponible para que vos no tengas que buscar proveedores ahí afuera o buscar otro tipo de herramientas. Ahora, si la pregunta es, bueno, Fede, ¿y qué pasa si no quiero vender en ninguno de esos ocho? Si yo, por ejemplo, soy argentino y quiero vender en Argentina, ah, perdón, no sé si lo mencioné, sí, en Argentina tiene stock, perdón, no sé, creo que me estaba salteando, ¿no? En Argentina también tiene stock disponible, ¿bien? Ahora, perdón, en total son nueve países. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero vender en Guatemala y justo en Guatemala no está el stock de Emídica? Ok, en Guatemala hay otros proveedores que también tenemos contactos, ¿bien? Y si en el país donde vos estás, o querés justo vender, no sé, sos de República Dominicana, querés vender acá, Emídica no tiene stock y tampoco nosotros tenemos proveedores ahí, es muy simple, tenés dos opciones, o te ayudamos a buscarlos y hacemos convenios, o, número dos, no vendas en República Dominicana, empezar con una tienda en un lugar donde ya tengas prácticamente todo servido y después, mientras tanto, podés ir viendo cómo aperturar tu país si es que no está el stock, ¿bien? O sea, seamos inteligentes y sepamos que es un negocio y como todo negocio tenemos que darle la velocidad que corresponde, ¿bien? Ok, voy a seleccionar Argentina porque en este caso voy a vender en Argentina, ¿bien? No porque sea Argentina, sino porque quiero vender en Argentina, ¿bien? Acá me pregunta cuál es el nombre de la tienda, qué tienda yo quiero crear. Entonces, acá, esto es personal de cada uno. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo este va a ser el negocio de, va a ser el título de su negocio personal. Esto no depende de Fede, este no depende de nadie, esto depende de vos. Es el título que vos le querés poner. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, podemos poner que el nombre de mi tienda sea, no sé, Focus Shop. Focus Shop. Por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente. ¿Bien? Listo, así se va a llamar mi tienda. Ahora, siguiente paso, dominio. ¿Qué es el dominio, Fede? El dominio es el título que va a tener tu página, va a ser el URL. ¿Viste cuando vos entras en facebook.com? Eso es un dominio. ¿Viste cuando vos entras en google.com? Eso es un dominio. Ok, ¿cuál va a ser el dominio de tu tienda? Y acá tenés posibilidades. Por ejemplo, acá me lo copia tal cual como yo escribí ahí arriba, pero yo acá puedo modificar y poner lo que yo quiera. ¿Bien? Entonces, yo digo, bueno, quiero que se llame Focus Shop y puede ser que sea .shop o .store. Por ejemplo, si me gusta así, Focus Shop .store o .shop, directamente lo elijo acá. Ahora, Fede, ¿y si quiero tener, por ejemplo, un dominio que termine en .com? ¿Bien? Si quiero, por ejemplo, miren eso, ahí justo me preguntaban, ¿puedo adquirir el dominio acá? ¿No necesito comprar dominio afuera? Exacto. El dominio vos lo adquirís aquí dentro de mi dica siempre que termine en .shop o que termine en .store. Fede, me quiero comprar un dominio que sea .com. ¿Bien? Porque, no sé, me gusta que sea .com porque todos los dominios más conocidos terminan en .com y creo, a mi entender, que le da más seguridad, le da más confianza. ¿Qué hago si no lo puedo adquirir acá? Muy simple. Vas a venir acá y vas a poner usaré mi propio dominio. Pero antes de completar acá tenés que comprar el dominio. ¿Dónde compras el dominio? En cualquier plataforma, como por ejemplo Namechips, esta es una plataforma para poder adquirir el servicio. ¿Bien? Acá vos podés comprar el dominio que vos quieras, te vas a tener que loguear con un usuario y una contraseña, ojo con eso. Acá siempre recomiendo de que no lo hagan solos a estas cosas, que sigan un temario, que sigan a un profesional, porque acá, ojo, porque ya empezamos a hacer inversiones en nuestro negocio y sería una lástima que por tocar mal le salga caro. ¿Bien? Entonces, ojo con eso. Miren esto, focusshop.com ¿Bien? Vamos a buscar si existe. A ver, a ver, a ver. Focusshop dice que ya está registrado desde el 2004, o sea que no puedo utilizar este dominio. ¿Bien? Fíjense que me da otras opciones, .org, .ai, .gg y demás, ¿no? Pero yo quiero que sea este. Entonces, a ver, focus con una sola S, por ejemplo. A ver si está disponible. Está desde el 2002, ok, entonces no. Vamos a poner otro. Bien, focusshop a ver, con 2P, por ejemplo. Es cuestión de ir probando, ¿no? A ver si está, no está disponible. Está registrado. Bien, tienda. Tienda focusshop. Esto, ok, miren esto. Tienda focusshop, esto a modo de ejemplo, ¿no? Después cada uno va a ir buscando, va a ir cambiando, agregar una letra, sacar una letra. eso es ya de conocimiento de años, lo que yo les estoy transmitiendo a todos ustedes, ¿no? De esta manera vamos a comprar un dominio. ¿Cuánto vale el dominio? 10 dólares el año. O sea que vos haces una inversión de 10 dólares, que son 8 mil pesos, y durante todo un año tenés todo un título que te va a corresponder a vos, punto com. Lo compras, lo agregas al carrito, te creas una cuenta y lo compraste. Vuelvo a repetir, no les recomiendo que lo compren solo porque este tipo de plataformas hay veces que son medias complicadas y no sabés cómo hacer. No es como comprar un sándwich por pedido ya, ¿bien? Ojo porque estas plataformas tienen muchos protocolos de seguridad y como tienen protocolos de seguridad hay muchas personas que si no saben y no se dejan guiar acá adentro la pasan mal. Es una realidad y hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es necesaria la información. Vamos a ser de cuenta de que lo compramos y que ya está y es nuestro, listo. Entonces venimos acá y pegamos el nuestro y listo. Y ahí ya tenemos nuestro dominio. ¿Bien? En este caso no lo voy a poner por las dudas para que no sea ningún inconveniente, ¿bien? Pero ahí ya ponen el de ustedes. ¿Se entendió? Súper sencillo. Vamos con lo que es la parte de logo. Dice logo de cabecera y logo pie de página. Ustedes se descargan un logo o arman un logo con un editor. Eso está todo dentro de la plataforma. Quédense tranquilos, no se vuelvan locos. Yo les estoy mostrando cómo se arma una página rápido. Acá ponen una imagen y acá ponen otra imagen. ¿Bien? Genial. Ahora, una vez que está con todo esto directamente, vamos a ir al botoncito que dice continuar. El tema es que para apretar continuar tengo que sí o sí completar acá en mi dominio. ¿Bien? Que me lo pide que sí o sí. Así que... Bien. Ejemplo. ¿Bien? Ese es un dominio mío que tengo que hoy en día no lo estoy utilizando. ¿Bien? Entonces, ahí está. Perfecto. Todo lindo. Ya quedó todo completo. Le damos a continuar. Bien. Miren esto. Bienvenido de Mídica nuevamente. Paso número dos. Configuración. Métodos de pago. ¿Qué significa método de pago? Los servicios que vos le vas a ofrecer al público del otro lado para que puedan comprar en tu plataforma. Ejemplo. ¿Querés que te paguen directamente en efectivo o podés seleccionarlo? ¿Querés que te paguen directamente con transferencia? Vas a completar el nombre del banco, el titular. Todos estos son todos datos tuyos personales. Vos acá ya estás configurando el detrás de escena. ¿A dónde a vos te va a llegar el dinero cuando vendas un producto? ¿Bien? El quit alias CBU. Hasta ahí, perfecto. Y si además aceptás lo que es la parte de tarjetas de crédito o débito, por ejemplo, en Argentina acá me da el procesador de mercado pago y acá te dice cómo acceder a las credenciales bla, bla, bla para completar acá los datos que te piden. Genial, súper sencillo, súper didáctico, esto es muy fácil. Si estás viendo esto por primera vez y decís, Fede, para vos era muy fácil pero yo no entiendo nada, te puedo decir que esto es fácil. ¿Por qué? Porque acá ya tenés un video donde tenés el paso a paso. Lo único que vos tenés que hacer después es ver este video y mientras que ves el video ponés pausa y vas acá completando. Es eso, es poner pausa y ejecutar. Poner pausa y ejecutar. Simple, sencillo. ¿Bien? ¿Pero por qué? Es simple y sencillo. Porque tenés las habilidades delante tuyo. ¿Bien? Para habilitar la transferencia la transferencia es si vos sos en este caso si yo soy de Argentina y voy a vender en Argentina voy a poder seleccionar transferencias. Si yo soy de Argentina y quiero vender en Colombia no le voy a poder poner transferencias porque obviamente manejamos distintas monedas. ¿Bien? Entonces la opción de transferencia no va a estar disponible en esos movimientos pero sí procesadores de pago o incluso en algunos países donde tampoco le podemos correr por tarjeta de crédito débito acuérdense con lo que dije anterior que nosotros le mandamos a través del proveedor por cash on delivery por envío por contrareembolso. La persona lo recibe y lo compra. Entonces en nuestra página en vez de cobrarle llenan un formulario con toda la dirección el proveedor lo llama y dice che mañana a 3 de la tarde pasamos por ahí si estás listo genial. Llevan el producto la persona paga en su domicilio con el paquete ya en mano y automáticamente ese dinero lo tenemos en nuestra plataforma listo para retirar. ¿Bien? Entonces eso va a depender mucho de esas cuestiones. ¿Bien? Por ahí me preguntan si Emidica reemplaza un Shopify tal cual solamente que es más accesible más didáctico y te da productos y ya una plantilla armada y no tenés que configurar nada. ¿Bien? Vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir no se me escapen con tantas preguntas. ¿Bien? Métodos de envío lo mismo vamos a seleccionar envío a domicilio o retiro en tienda o vamos a poner que los envíos son todos envíos gratuitos porque obviamente el precio ya se lo incluís dentro del envío ya se lo incluís dentro del precio. Entonces selecciones lo que selecciones le damos a siguiente quédense tranquilos que todo esto después lo podemos configurar desde acá desde el costadito. ¿Bien? Completamos esto. Bueno acá me pide sí o sí uno así que voy a seleccionar esto que no me va a pedir datos. Genial. Siguiente. Contacto de tienda. Esta información es para que se puedan comunicar con vos. Si tenés una página de Facebook ponés tu página de Facebook acá. Si tenés tu página de Instagram la pegás acá. Si tenés un número tuyo de WhatsApp ponés el número de WhatsApp acá. ¿Para qué? ¿Para que para personas les salte un loguito como este de WhatsApp acá a la derecha abajo? Exactamente lo mismo. Email de contacto. Todo esto es todo dato personal de uno. Fede, pero yo no tengo página de Facebook yo no tengo página de Instagram. Tranqui, relax. ¿Por qué? Porque todo eso a medida que vos vayas viendo los videos tenés el temario completo. Súper sencillo es seguir los videos. Yo acá capaz que voy un poquito más rápido porque hace una hora que estamos en el Zoom y porque sé que ustedes tienen muchas actividades que hacer al igual que yo. ¿Bien? Entonces por eso vamos un poquito más rápido. ¿Bien? Ahora una vez que completamos toda esta información que ya la van a ver en los videos en la academia le damos a siguiente. Bueno, acá justo me pide un mail así que voy a poner cualquiera al azar para mostrarles a ustedes. ¿Bien? Y ahí me dejó seguir. Felicitaciones. Ya tienes tu tienda lista. Has completado toda la información correctamente. Ahora cuentas con varias opciones de personalización y demás. Ir al panel de control. En literal el paso número 4 es para que te digan felicitaciones. O sea que básicamente la tienda se arma en 3 pasos no en 4. Miren, les mentí. Ir al panel de control. En panel de control miren lo que sucede. Tenemos fíjense el dominio está en proceso de aprobación. ¿Por qué? Porque ahora lo tienen que aprobar del otro lado. Que eso puede tardar 1, 2, 3 horas. ¿Bien? Ahora Hola Fedepla bienvenido a tu panel de control. Acá tenemos un dashboard de los ingresos de las ventas de las ganancias de los clientes. Obviamente que esto está todo en cero porque una cuenta es de cero. Que yo estoy dando a modo ejemplo para cada uno de ustedes. ¿Bien? Ok. Seguimos. Acá vamos a ver todos los pedidos que tenemos para poder salir a despacharlos. Recuerden que ustedes no van a hacer los despachos. Los que hacen los despachos son los proveedores. ¿Bien? Ustedes no tocan el producto. Fede, pero yo tengo productos porque yo ya tengo un negocio y lo quiero potenciar en internet. Genial. Carga tus productos dentro de tu página. Fede, no tengo productos. No te preocupes porque vas a utilizar productos que tienen otros proveedores. ¿Bien? Aquí vemos pedidos, aquí vemos clientes y acá empezamos a ver los productos en venta. ¿Vieron que usted me preguntaba en Fede? Me gustaría saber cuáles son los productos que por ejemplo hay en Argentina. ¿Bien? Entonces, observen lo siguiente. Por ejemplo, Midica en Argentina si ustedes quieren utilizarlo como un proveedor tienen precios o productos. Relojes de accesorios en general. ¿Bien? Fíjense, accesorios en general tienen un montón de páginas de productos para que ustedes puedan vender. Tiene todo lo que es la parte de cuadros por ejemplo también. Y ustedes acá pueden ir jugando con los precios y ustedes dicen che, yo de ganancia a este cuadro le quiero marcar un 35%. Yo le quiero marcar un 70%. Yo le quiero marcar un 10%. Yo le quiero marcar un 600%. Cada uno acá es su negocio y cada uno es respetable la decisión que toma. ¿Bien? Pero fíjense que es simple. Che, Midica vos te lo vende a este precio. Recargale lo que vos quieras y se va a publicar automáticamente en tu tienda con los cambios. Es buenísimo. Es súper sencillo. ¿Bien? Ahora, miren esto. También tenemos productos en general. Bueno, acá no me está figurando lo que es la parte de joyas que eso lo tengo que activar desde otro lado. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hago? Pongo acá vender todo, aceptamos y todo esto ya se va a mostrar en mi tienda. Simple, sencillo. Ya tenés productos cargados aquí dentro. Fede, pero yo quiero cargar otro tipo de productos. Entonces, te vas a mis productos y acá pones agregar producto y acá le vas a poner el título, la descripción corta, la descripción larga, textos, imágenes, GIF, videos, lo vas a activar en tu tienda, vas a poner la imagen del producto, acá vas a poner el precio, acá vas a seleccionar la categoría a la cual corresponde eso y acá vas a elegir el proveedor. ¿Bien? Si ya tenés un proveedor o si vas a crear un proveedor nuevo, acá creás el nombre del proveedor para ya tenerlo y saber de qué estamos hablando. Simple, sencillo y guardás un producto. Así es como se carga un producto en cuestión de tres minutos. Por último, seguimos avanzando, seguimos avanzando, tenemos todo lo que es la parte de categorías, acá están todas las categorías y podemos ir seleccionando qué se ve y qué no se ve en nuestra tienda, podemos ir creando y agregando productos dentro de todo este temario. Por último, aquí tenemos todo lo que es la parte de banners, podemos elegir imágenes que nos dan ellos para la creación de nuestra tienda o podemos ver de crear un banner nosotros con algún editor de imágenes y agregar los banners correspondientes acá. Fíjense que es muy simple, es cuestión de seguir los pasos. Vuelvo a repetir, toda esta información está dentro del temario en las clases correspondientes, porque quizá uno dice Fede, sí, vos lo hacés en dos minutos pero yo no lo hago, en dos minutos no entiendo nada. Bueno, ok, quédense tranquilos porque eso ustedes lo van a saber hacer porque van a seguir el paso a paso de las clases que están ahí dentro de la academia. Y por último, aquí tenemos toda la información que estuvimos configurando antes, podemos empezar a configurarla desde aquí adentro. Todo lo que es la parte de los logos que no lo habíamos puesto, si queremos poner descripciones de la tienda, el nombre de la tienda nuevamente, si queremos que se vea en fondo blanco, en fondo oscuro, todo lo que es la parte de contactos nuevamente, acá figura para volver a completar, todo lo que es la parte de configuración nuevamente de cómo vas a recibir el dinero, todo lo que es la parte de métricas como Google Analytics, como todo lo que es la parte de Facebook con el Pixel y demás cuestiones que eso también son configuraciones internas, y por sobre todas las cosas también las condiciones legales que esto también Emidica te lo da, que son las políticas de cualquier tienda. Todo eso lo van a tener dentro de la plataforma misma. Entonces, así es como se crea una tienda. Por ahí me dicen wow, súper fácil, súper sencillo, acá estoy viendo ¿por qué medio nos envía el dinero el proveedor? Muy buena pregunta. Los proveedores, por ejemplo, Emidica, Emidica, por ejemplo, tiene distintos servicios de envíos. Si estás en Argentina y sos de Argentina, cobra directamente de manera local. O sea, si vos montás tu negocio en el país de donde vos sos, se entiende que vos vas a tener datos de un banco, de transferencias, se entiende eso, ¿no? Si vos sos de Colombia y vas a vender en Colombia, no hay problema, el tema es si vos sos de Colombia y querés vender en Chile, ¿qué datos le pasás a la persona? Ok, ahí se usa mucho lo que es el contrarreembolso y demás y las plataformas te van reservando todo el dinero en sus billeteras. Cuando vos querés retirar el dinero, lo vas a retirar por la que más te convenga a vos de acuerdo a tu país y tus condiciones fiscales. Por ejemplo, nosotros que estamos acá en Argentina, si yo quiero vender en cualquier tienda que les mencioné, a mí me va a convenir cobrarlo por USDT. ¿Por qué? Porque obviamente por USDT la FIP no se va a enterar nunca de los movimientos que hago, me voy a una financiera y me hago de los dólares, me hago de los pesos, a cotización de dólar blue y demás, entonces, listo, genial. Eso por USDT porque no tiene respaldo de cómo saberlo por el momento. Y eso depende el país de cada uno también si lo quiere cobrar por USDT, si lo quiere cobrar por Skrill, si lo quiere cobrar por NetSeller, si lo quiere cobrar por Pioneer, si lo quiere cobrar por PayPal, por básicamente la billetera que a vos te venga bien de acuerdo a tu país. No sé si se entendió la respuesta. Pero quédense tranquilos que los proveedores están para hacer negocios con nosotros y ellos quieren que nosotros vendamos. Entonces, no te van a poner la traba en la rueda para que vos no puedas avanzar porque si vos no vendés, obviamente que ellos no tienen movimiento de mercadería, entonces no les sirve. Entonces ellos te van a dar facilidades a vos, ¿bien? Por ahí me dicen, Fede, yo soy de Uruguay y quiero vender en España. Un espectáculo, genial. Bienvenido sea. Vas a tener stock disponible en España porque ya mencionamos que el stock está disponible en España y ahí directamente van a poder terminar de solucionar todo lo que es la parte de los envíos. ¿Bien? Disculpen que acá están en una pieza, no sé qué están haciendo. Están martillando. Así que bueno. Sí, quédense tranquilos de que eso está perfecto. Por ahí me dicen, te faltó hablar de la parte más importante para las ventas al exterior y los cobros. No, esto es que es muy simple. ¿Sabés por qué? Porque si vos vendés al exterior, vuelvo a repetir, en la gran mayoría de los países y la manera en la cual vos vas a estar trabajando, ¿sabés cómo va a ser? Va a ser a través de envío por contrarreembolso. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vos no le podés cobrar a la persona con tarjeta de crédito débito, al menos que utilices procesadores internacionales que te matan en comisión. Vuelvo a repetir, toda esta información está dentro de la plataforma y ya sabemos hacerlo. Somos comerciantes profesionales. ¿Bien? Fíjense que toda la respuesta que me están haciendo tengo soluciones para ustedes. ¿Bien? Quizá no me quiero meter tanto en el tema de estas cuestiones porque creo que está la persona al otro lado mirando como diciendo no entiendo nada. ¿Bien? Entonces, por eso quizá no hago tanto hincapié, ¿no? Pero quédense tranquilos que toda esa información está dentro de la plataforma pero básicamente si vos sos del país que sea si querés vender en otra parte como vos no vas a tener CBU para pasarle no vas a tener procesador como vos no vas a tener muchas de esas cuestiones que hacés le mandás por contrarreembolso. Cuestión de que el proveedor cobre. Una vez que el proveedor cobra automáticamente te va a girar el dinero. Como dije anteriormente por USDT por NetCele por PayPal por Skrill por donde ustedes quieran. Es súper sencillo y súper didáctico de hacer. ¿Bien? Está todo más pero más que claro. ¿Bien? Por acá me dicen en Perú ¿Puedo utilizar? Sí, porque ¿saben qué? Emidica está tiene un Emidica tiene una asociación especial con Droppy entonces ustedes van a poder agregar todos los productos de Droppy a su Emidica eso es una bomba chicos Emidica en Colombia tiene más de 900.000 productos o sea imagínense si tienen productos para elegir y salir a vender es una bomba una locura por ahí me dicen ¿se puede vender cualquier cosa? Sí, siempre que sea legal vas a poder vender cualquier cosa ¿Bien? Si no te van a terminar restringiendo ¿Bien? Así que ahí dejo de compartir un poquito de pantalla quiero leerlos en el chat quiero que me pongo número uno ¿Quién entendió este modelo de negocio? Sé que esta última parte fuimos muy rápido porque también sepan de que son las 10 y cuarto de la noche llevamos una hora y cuarto de Zoom por ahí me dicen ya quiero empezar buenísimo una locura me dicen por ahí genial me encanta que me encanta que les sirva ¿Bien? ¿Qué diferencia tiene Emidica con Shopify? viene básicamente Emidica a reemplazar todo ¡Ah! Dato súper importante ¿Qué pasa Fede si yo quiero ¿Qué pasa Fede? Miren esto ¿Qué pasa Fede si yo quiero armarme una tienda con Shopify? ¿Viste cuando te dije que somos la plataforma más completa en educación e información? Video número uno en adelante acá compras el dominio acá te creas Shopify conectas del dominio agregas las políticas agregas los procesadores de pagos calculas el tema de los proveedores de los precios de impuestos y vas siguiendo el temario video uno dos tres cuatro cinco cuando llegas al video número siete configurás todo lo que es la parte de marketing de Facebook en el video número ocho estás haciendo una publicidad para que las personas ahí afuera entren a tu negocio en el video número ocho abrí las puertas de tu negocio literal simple sencillo didáctico está toda la información en la academia quédense tranquilos esto va a quedar grabado si va a quedar grabado quédense súper tranquilos bien ahora ya vamos a ir finalizando voy a dejar de compartir pantalla para que todos ustedes acá me vean bien bien ya me quiero armar la tienda dicen por ahí buenísimo buenísimo me ponen muy contento que se haya entendido el concepto bien quiero para ir finalizando bien para ir finalizando la plataforma tiene un valor bien la plataforma de mine o sea todo el servicio de educación tiene un valor que eso se va a estar dando mañana en el seminario número tres igual por privado a la persona que los invitó a esta reunión si quieren saber más información de cuánto vale mine cómo hago para iniciar cómo tengo el curso y esas cuestiones todo eso a la persona que los invitó bien ahora últimas dos cosas y con esto finalizamos son los últimos cinco minutos pero en estos últimos cinco minutos yo quiero que ustedes me presten mucha atención vuelvo a repetir quiero que me presten mucha atención bien dudas consultas inquietudes a la persona que los invitó bien o sea ya dejo de responder en el chat así me centro en las últimas dos cositas que yo les quiero mencionar bien primer cosa primer cosa que les quiero transmitir ustedes acá van a aprender cómo ser empresarios cómo llevar un negocio de cero no importa si mine tiene un valor de mil dólares quince mil dólares o cincuenta dólares la información vale ¿por qué? porque tenés el paso a paso de cómo construir un negocio todo lo que yo te acabo de mostrar está todo súper lindo pero si vos no tenés la información si vos no tenés los accesos si no tenés las conexiones con personas como yo como tantos educadores como tantas personas allá afuera que están teniendo resultados si no tenés la información se complica fíjense todas las consultas que me hicieron las super responder ¿por qué? porque básicamente soy profesional en este mundo y hay muchísimos educadores dentro de la plataforma que también lo son por eso es que les digo que la información vale la pena porque no están pagando solo un curso van a estar pagando acceso a proveedores el acceso a poder vender en el país que vos quieras con servicios de apertura de tienda en veinticuatro horas vas a saber montarte o potenciar tu negocio si es que ya lo tenés lo vas a saber potenciar en Shopify en Emidica en Tienda Nube en lo que vos quieras tenemos la información y está todo el temario en todos los canales de todos los educadores eso es lo que te va a hacer sobresalir del resto eso punto número uno punto número dos punto número dos y esto creo que para mí es lo más importante y créanme cuando les digo que por este punto número dos es que yo hoy en día estoy conectado acá ¿bien? y me voy acercando a la cámara punto número dos a mí tuvimos una hora y veinte de Zoom en esta hora y veinte de Zoom por hacer este Zoom yo no comisiono y yo no cobro un centavo en la divisa que ustedes quieran no cobro un centavo ¿por qué? porque me apasiona transmitir esta información si fuese por mí me quedaría hasta las doce de la noche en este Zoom ¿bien? pero sé que cada uno de ustedes tienen cosas que hacer y el tiempo de cada uno es lo más preciado y respeten mi tiempo y también yo respeto el tiempo de cada uno de ustedes y por eso para este número dos ¿bien? quiero primero agradecerles ¿vieron que cuando empezamos la sala éramos ciento noventa personas? oh casualidad llegamos una hora y veinte después con ciento veinte y la pregunta es ¿dónde están las otras setenta personas? quizás alguno se fue porque tuvo que entrar a trabajar quizás tenía otra actividad y después lo vuelve a ver o quizás muchos es porque no le transmitió ningún tipo de interés entonces no nos vamos a enfocar en esas setenta personas no vamos a enfocar en las ciento veinte que seguimos acá y quiero felicitarlos a cada uno de ustedes porque si realmente me compartieron de su tiempo de su preciado tiempo ¿bien? después quizás comienzan quizás no comienzan pero lo importante es que ustedes se hayan quedado acá al final para poder aprender una habilidad que sabemos cómo desarrollarla y que les puedo decir que tengo cientos y cientos y cientos de alumnos con historias de éxito para poder hacer una sesión de quince horas de mostrar resultados lo podemos hacer tranquilamente entonces para eso felicitarlos a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final porque realmente ustedes son los duros y me voy a despedir con esto último me encantaría me encantaría sé que no todos lo van a hacer lo sé pero me encantaría que las ciento quince personas que están aquí en sala cuando finalicemos este Zoom en treinta segundos lo primero que hagan sea agarrar su teléfono celular y le manden un mensajito a la persona que los invito y que le digan gracias miren el favor que le estoy pidiendo ¿no? que le digan gracias ¿saben por qué? porque para tener este espacio como ustedes lo vieron en vivo y en directo tuvieron que pagar una sala de Zoom que eso es plata en dólares para eso también hubo invitaciones que hacer para que hoy en día haya casi doscientas personas conectadas en este segundo seminario porque ya lo hicieron el día de ayer y hoy estamos con la segunda parte pero por sobre todas las cosas hay muchas personas ahí detrás de escena que están trabajando para que todo esto suceda ¿bien? entonces díganle gracias porque hay un trabajo muy fuerte y porque si esta persona te invitó ya sea por red social ya sea por el espacio que sea si te invitó es porque está consumiendo de este servicio es porque está desarrollando toda esta habilidad y porque dice che a mí me está dando resultados o recién empecé y está súper interesante este mundo conectate que va a haber un profesional del otro lado que te lo va a estar explicando quizás yo no te lo puedo de explicar porque soy nuevito soy nuevita entonces ¿qué hago? ok aprovechamos que tenemos un educador que tiene años de experiencia y ¿qué hacemos? listo los conecto ahí con ellos ¿para qué? para que él le pueda transmitir la información que quizás uno del otro lado todavía no la sabe explicar entonces hay un esfuerzo detrás de escena y muchas veces la gente se equivoca la gente piensa de que nosotros acá estamos esperando de que voy ingrese para nosotros comisionar y te digo la verdad te digo la aposta de todo esto no nos interesa si voy ingresado o no ingresada yo soy educador yo tengo tiendas facturando por todo el mundo a mí no me interesa si voy ingresado o no ingresada el tema es que a vos te tiene que interesar si hacer algo distinto o no de tu vida porque vamos a ser sinceros si te quedaste hora 25 dentro de un Zoom para después decir che no me interesó nada de nada ¿para qué te quedaste una hora y 25? ¿te hubiese ido con el resto del otro 70? entonces yo confío en que cada uno de ustedes y se quedó es porque están viendo una posibilidad de negocio una oportunidad distinta a lo que están acostumbrados de ver y yo creo que gran parte del éxito que nosotros estamos teniendo o personalmente que yo estoy teniendo hoy en día es por la transparencia en ningún momento les quise vender absolutamente nada le abrí completamente la plataforma por dentro para que ustedes mismos vean todo el valor que hay ¿por qué? porque confío en todo el servicio que nosotros tenemos les creé una página de cero ¿para qué? para que vean que no es nada de otro mundo es la información que ustedes están manejando hoy en día que no saben hacerlo les mostré con transparencia desde el conocimiento y todo lo que falta imagínense que en la plataforma tengo más de 50 videos a medida que voy avanzando con el temario imagínense que no puedo meter 50 videos de hora, hora y media cada uno en un zoom de una hora y media imagínense que esto hubiese sido una clase en la academia pero obviamente con más información ¿no? entonces ¿qué les quiero decir? para mí fue un placer haber estado acá con todos ustedes espero que tomen una buena decisión espero que le haya impactado este negocio felicitarlos por quedarse hasta el final y por sobre todas las cosas acuérdense de ese único favor que les pedí y es que le agradezcan a la persona que los invitó porque realmente hubo un trabajo muy fuerte para hacer de que un educador de la plataforma como yo hoy en día disponga de una hora y media un viernes 9 de la noche de la Argentina para estar con todos ustedes acá eso créanme de que no es fácil y sin embargo acá estamos aguantando con todos ustedes detrás de escena ¿bien? me despido que tengan una excelente noche cuídense hablen con las personas que realmente los invitaron acá para más dudas consultas inquietudes y espero quien te dice verlos próximamente dentro de la plataforma educándose que me escriban en el chat cuando estoy en vivo y en directo Fede vi el otro día tu zoom acá estoy iniciando decime por qué video comienzo ¿bien? eso es lo que espero les mando un saludo a la distancia cuídense que tengan un excelente fin de semana chau chau